Música Alimentar la panza y nutrir la esperanza Aportes de la nutricionista Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria, COA, en el programa Del Campo y de la Ciudad. Hoy presentamos Paladares Secuestrados. En este programa, Julieta nos comparte el importante tema de los paladares secuestrados, el sabor y el gusto. Los paladares secuestrados, querida gente, es cuando nosotros nos referimos al paladar, en realidad nos estamos refiriendo a la percepción del sabor, porque cuando nosotros lo decimos anatómicamente, pues el paladar tendría que ser esta parte superior, el techo de la lengua. Sin embargo, nosotros decimos un buen paladar o paladear un buen plato. Efectivamente nos estamos refiriendo al sabor. ¿Y por qué es importante? Pues resulta de que cuando nosotros abrimos la boca a algunos alimentos, estamos aceptando que ingresen a nuestro cuerpo. Es decir, es la puerta de la autonomía alimentaria. Por eso es importante. Porque así como nosotros le tememos a cuando alguien toca la puerta y nos asomamos y no sabemos quién es, pues casi casi ni abrimos la puerta. A ver, dígame usted quién es, el que está del otro lado, ¿no? Para saber si abro con confianza o no la puerta. O cuando alguien nos llama al teléfono ahora y que es posible identificar cuál es el número de donde nos llaman. Pero si me es desconocido, probablemente no contesto, ¿no? Eso es lo que hemos perdido en el paladar hoy día. Pareciera que la población mexicana en general, y supongo que también en otras partes del mundo, pero en general, como que ya le abrimos la boca a cualquier tipo de alimento, ¿no? Así como que... La puerta. La puerta del cuerpo, que en este caso es el paladar. Ya se lo abrimos a cualquier cosa y esa es una preocupación creciente. ¿Dónde fue que nuestro enorme bagaje culinario mexicano tan refinado y tan reconocido? Y aquí sí podemos decir que, a diferencia de muchos otros países, los paladares mexicanos pues tendrían que ser de los más refinados. Y pareciera que ya una galleta mal hecha o un café, que dice mi mamá, él no es café, o que ya cualquier cosa, como que le abrimos la puerta. Y ahí es donde estamos perdiendo. ¿Y qué perdemos? ¿Qué perdemos? Nosotros estamos haciendo un serio análisis de que perdemos la autonomía alimentaria. Es decir, teniendo el derecho a la alimentación en México, pues un derecho no se puede ejercer si no hay libertad. Y cuando un paladar está secuestrado, está secuestrada también nuestra autonomía. No tenemos absolutamente la libertad de decidir. Y habrá muchas personas que dicen, ¡Ay, Julieta, estás exagerando! ¿Cómo crees? Y yo siempre decido lo que quiero comer. Ojalá, ojalá. Ahora vamos a hablar a continuación de esto. Y esto es el tema que traemos hoy, querido. Así que... Pues está muy interesante. ¿Qué te parece? Empezamos a deshebrar la madeja. Muy bien. Y sí, fíjense que sí, querida gente. Vamos a hablar del sabor y del gusto. Lo primero que les quiero decir es que el sabor y el gusto son distintos. No es la misma cosa. Es decir, cuando nosotros decimos, esto me sabe a, ya es una construcción cerebral. Es algo muy complejo y probablemente es más complejo de lo que les voy a contar a continuación. El gusto se refiere nada más a las percepciones de las papilas gustativas, de estas células que tenemos en la lengua. Entonces, eso que perciben, eso es el gusto. Pero el sabor, que la misma palabra tiene un origen más profundo, este origen de la palabra sapere, que tiene que ver con el saber, la sabiduría, la sapiencia. Entonces, nos da la clave de que el sabor es una construcción mental, ambiental y emocional. Y es mucho más que solo el sentido del gusto. Porque el gusto, como bien les decía, es solamente una percepción del sabor a través de las papilas gustativas. Y en cambio, el sabor es una construcción que está justo integrada por el gusto, el olfato, el tacto, el ambiente. Y es ahí donde nosotros decimos que el sabor es tridimensional, no es nada más lo que toca la lengua. Y en esto implica también el contexto alimentario. Entonces, si nosotros estamos en un lugar, llegamos a una cocina, porque seguramente les pasó estos días como a mí. Llegas a la cocina y entonces empieza una serie de olores a invadir aquello. Empiezan a prepararte, empiezas a salivar y por lo tanto ya los alimentos que vas probando se diluyen con la saliva. Y la saliva tiene esta misión de penetrar la textura de la lengua. La lengua, ahí como la ven, no es nada más plana, sino que está constituida por un grupo de células que son las papilas gustativas. Que hay algo muy interesante que se ha sabido recientemente. Bueno, lo que ya se sabía antes es que las papilas gustativas son de diferentes formas, tamaños, están agrupadas. También de alguna forma en la lengua. Y hay papilas que tienen forma de hongo, que se llaman fungiformes. Hay papilas que son como hojas, como si fuera una serie de hojas apiladas, que son folioformadas. Hay otras calisiformes que son más grandes, que seguramente alguien se las ha visto. Son como círculos que están más pegados hacia la V invertida de la lengua cuando te cepillas los dientes. Que son más redonditas, más visibles. Pero fíjense que todas... Es bueno cepillarse las lenguas. Sí, pero no tan fuerte. Porque se lastiman. Exactamente, porque fíjense... Perdón, ¿eh? No, no, está bien porque exactamente las... Son protuberancias, ¿no? De hecho, cuando la lengua está muy lisa, puede significar alguna deficiencia nutricional importante. Y también el color, ¿verdad? El color. De la lengua. Tiene que ser rugosa. Roja. Brillante, roja. No tiene que ser lisa. Y fíjense que tienen cavidades, son casi profundidades las que tienen las papilas gustativas. Y en estas profundidades, donde penetran los sabores ya combinados con la saliva, están algo que se llama, y aquí lo importante, botones gustativos. Estos botones gustativos, que es una maravilla, hagan de cuenta que es un bonche de cables unidos, como si agarráramos, o como hemos visto las conexiones del uso, cuando tenemos varias cosas conectadas a una corriente y que les hacemos un lacito para que no estén estorbando, hagan de cuenta que así están los botones gustativos. Entonces, por un lado, tienen la superficie con la que hacen contacto, que esa es la célula de percepción, digamos, esa ya es la papila, lo que percibe. Pero por debajo tienen todo este cablerío. Hay un cablerío. Y este cablerío, no lo van a creer, querida gente, pero va directamente a las neuronas. Y entonces las neuronas del cerebro perciben estas sensaciones que hace contacto y hace chiras pelas con las sustancias químicas de la comida. Y entonces las neuronas, pero no es solamente una neurona para cada tipo de sabor. Hay grupos de neuronas que están percibiendo esas sensaciones y que entonces las neuronas lo traducen en algo que nosotros conocemos como sabor. Pero no son solas. Las neuronas cerebrales lo mismo, captan este cablerío por parte de la lengua, pero al mismo tiempo están recibiendo las transmisiones neuronales del olfato. Por lo tanto, el sabor es sí y sólo sí se puede oler bien. Entonces, ustedes seguramente han tenido esta experiencia de cuando tienen gripe, que están constipados o constipadas y que la comida les sabe a cartón o a nada. Como si estuvieran comiendo cartón mojado. Bueno, esta sensación de que la comida no sabe a algo puede ser porque el olfato está dañado. Entonces, por eso las neuronas empiezan a traducir. Pero esto es al mismo tiempo, ¿eh? Entonces, cuando la persona... Simultáneamente. Ajá, ingresa lo visual. ¡Órale! El sabor también es una construcción visual. Entonces, imagínense cuando ustedes están viendo un alimento que no lo han probado, probablemente que no lo han olido, pero empieza el cerebro a revisar entre sus archivos. Esto ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya lo vi. Y el cerebro empieza a construir un sabor mental que después se combina con lo olfativo. Y al mismo tiempo que empieza la persona a probar, empieza el cerebro a traducir todas esas sensaciones químicas, empiezan a combinarse en algo que se llama sabor. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, GEA y Realización y Conducción, Marco Díaz León